Con la soga en el cuello, el ex-premier de Castillo, Aníbal Torres, está que tiembla por el último fallo del Tribunal Constitucional, que lo puede llevar años a prisión por haber firmado el golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo Terrones. Y si quieres conocer los detalles, quédate en este video, pues muchos pasaron por alto el fallo emitido por el Tribunal Constitucional, en el que se declara que es competencia expresa del Congreso, determinar el rechazo, el rehusamiento y la negativa de la cuestión de confianza. Es decir, el Tribunal Constitucional le ha otorgado el poder al Congreso para juzgar a todo funcionario que haya planteado una cuestión de confianza ilegal. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que indica con claridad que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza es contraria a la Carta Magna, podría generar consecuencias en aquellos altos funcionarios que avalaron esta práctica irregular durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. Y es que en el Congreso estarían pensando en presentar diversas denuncias constitucionales contra el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los miembros de su gabinete que estuvieron de acuerdo con presentar una cuestión de confianza, que el TC la ha catalogado como inconstitucional. Con este documento, con este fallo del Tribunal Constitucional, Aníbal Torres está en la cuerda floja, pues recordemos que el expresidente del Consejo de Ministros planteó una cuestión de confianza ante el Congreso de la República en el año 2022 para que el exmandatario Pedro Castillo dé un golpe de Estado. Por ese motivo, ahora puede ser denunciado constitucionalmente. Es más, desde el Congreso, el congresista Salguana ya anunció que está planteando una denuncia y que solamente le faltan votos para aprobar esta contra el expremier. Para el congresista Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, las denuncias podrían alcanzar incluso a los exministros del vacado expresidente Martín Vizcarra, que también disolvió el Congreso con el argumento inconstitucional de la denegatoria fáctica. Las aseveraciones del expremier eran totalmente ilegales, inconstitucionales y el TC los ha corroborado. Ahora, no solamente sus ministros del presidente Castillo, sino también estaríamos retrocediendo en el tiempo y ver el tema del expresidente Vizcarra. Aunque la sentencia sea por el caso de Aníbal Torres. Efectivamente, así es, porque lo que aquí está señalando jurídicamente es que esos actos eran totalmente ilegales. Además del congresista Salguana, quien tiene un amplio conocimiento sobre la ley, ya que también es abogado, cabe mencionar que Aníbal Quiroga, otro experto en materia constitucional, explicó a detalle que esta denuncia no solo involucraría al expremier Aníbal Torres, sino también a todos los miembros del gabinete ministerial de Pedro Castillo Terrones, que en ese entonces firmaron la denegación fáctica en desmedro del poder legislativo, lo cual quiere decir que no solamente Aníbal Torres podría acabar embarrado, sino todos los ministros que firmaron la cuestión de confianza planteada por Torres. Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga indicó que sí se puede denunciar a todo el consejo de ministros de Aníbal Torres, pero que es más importante centrarse en los autores del golpe de estado del 7 de diciembre. Yo creo que sí, porque la sentencia claramente dice que es un acto inconstitucional, entonces podría dar lugar a una denuncia por infracción constitucional contra los ministros que supieron el acta y contra el propio Aníbal Torres, pero, digamos, eso siendo una responsabilidad cierta, es menor a la responsabilidad que existe para los que sean responsables respecto a los actos del 7 de abril, del 7 de diciembre. El 7 de diciembre no solamente es una violación constitucional, es claramente un delito y hay una conspiración. Como ustedes saben, ningún golpe de estado se da en solitario y ningún golpe de estado se hace de un día para otro, requiere una conspiración. El reciente fallo del Tribunal Constitucional indica que es competencia del Congreso determinar el rechazo, rehusamiento y negatoria de una cuestión de confianza ante el pedido del gobierno. Como vieron, este nuevo veredicto por parte del Tribunal Constitucional acaba de poner en aprietos al gabinete de Pedro Castillo, y es que si creían que el exmandatario sería el único que acabaría en prisión, con esto todo parece indicar que Aníbal Torres será el siguiente en caer, para que luego todos los ministros que firmaron la cuestión de confianza que este planteó también vayan a parar en el mismo destino del exmandatario chotano. Así que solo es cuestión de tiempo para que todos los miembros de la mafia chotana caigan, al igual que lo hizo la ex-premier Betsy Chávez. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.